Bueno amigos, seguimos transmitiendo desde acá, desde el desfile de carros clásicos y antiguos en la 62ª Feria de Santiago de Cali en compañía de unos angelitos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sara. Sara, mire esos ojos tan espectaculares. ¿Y el tuyo? Sofía. ¿Cómo es tu nombre? Angélica. ¿Y el tuyo? Harry. ¿El tuyo? Shane. Lizeth. ¿De dónde vienen? Bueno, las familias de acá de Cali, ellos vienen de visita de Miami, del exterior. ¿Y están participando con qué vehículo? Unos Móvil 66. Es Móvil 66, ¿ya han participado antes acá en este desfile? Es una tradición familiar, siempre en la casa hubo carros antiguos y bueno, ellos ahorita lo están disfrutando. Vinieron a pasar la feria acá y vinieron al desfile. Ya sabemos de dónde salieron estos ojos de este espectacular. Dígales bye, chao, saludos para todos los seguidores. Dile a la cámara, chao. Bye. ¿Y el Giraldo? ¿Y el tuyo? Adriana Tobán. Cuénteme sobre este vehículo tan espectacular que hay aquí. ¿Qué modelo es? ¿Qué marca? Esta es una GMC de los años 59. Esta es la que viene de doble farola, esta es la que vino de lujo. ¿Y esa moto que hay acá está más bonita que la camioneta? Esa es una Alambretta modelo 1962. ¿Ahí? Restaurada y original. ¿Tradición familiar venir al desfile? Tradición familiar desde mi abuelo. ¿Cuánto hace usted que lo acompañe? ¿Es la primera vez o ya han venido antes? No, ya no han venido antes, somos esposos. ¿Esposos? Y me imagino que quiere usted más este carro que el esposo. No, para nada, como se te ocurre. Don José Quintero. Don José, ¿qué modelo es este carro? Este carrito es modelo Ford 51. Ford 51. ¿Y esto pertenecía a la policía realmente? ¿Usted lo decoró así? Aquí en Colombia no. Esto supuestamente es mexicano. Desde allá vino el... ¿Cuántas veces? El sheriff. ¿Sheriff? ¿Cuántas veces ha participado usted en este desfile? Ya son seis veces. ¿Seis veces? Sí. Qué bonito. ¿Y la familia dónde está? ¿Dónde está la familia? No ha llegado todavía, pero no demora. No demora. Bueno, amigos, aquí los dejo con las imágenes de este espectacular vehículo en la 62ª Feria de Santiago de Calibre. Mauricio Aldana. ¿Y el tuyo? Andrés Inisterra. Bueno, Mauricio, cuéntenos sobre esta belleza que tenemos aquí. Es una camioneta Ford 1956, la que con mucho esfuerzo poco a poco fuimos reformando hasta llegarla a tener como si hubiera estado recién salida del concesionario de la época. ¿Cuánto tiempo se llevó usted restaurando este carro? Aproximadamente unos dos años, contando pues con toda la parte de tapicería, del capacete, la parte mecánica, eléctrica, porque prácticamente estaba pues abandonada y muy deteriorada. Aquí en Trenos y sin que nadie se dé cuenta, ¿cuánto billetico le puede ir a uno restaurando un vehículo como este? ¿Qué te digo? Es una inversión pues que va sumando, pero pues recibo tras recibo no me puse a sumar uno por uno, no, no, la verdad. Un montón, pero hay que alistar unos milloncitos, ¿no? Más o menos, sí, la verdad que sí. Ahí quedó pues parte de la cesantía. Aquí están las cesantías, pero aproveche, disfrute. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por hacer de que esto llegue a todas las personas a las que no pudieron asistir a través de su canal. Jairo Ernesto Quevedo. Don Jairo, ¿qué vehículo es este? ¿Qué modelo es? Este es un Austin 53, es un carro inglés convertible original. ¿Cuánto hace que lo tiene? Unos 13, 14 años y sacando a la feria, este año cumplo los 10 años. 10 años viniendo usted a la feria, está la versión, la 62ª versión de la feria de Cali. Sí señor, exactamente. ¿Cuánto, aquí en Trenos y sin que nadie se dé cuenta, cuánto puede costar un carrito de estos? Es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Es como la mujer, no tiene precio, ahí no la aguantamos hasta la belleza. Como la abuelita. Como la abuelita. Amigo, las palabras de los participantes de este bonito desfile. Jorge Ramón Maldonado. Don Jorge, cuéntenos usted, ¿en qué vehículo está participando? En un Mercury Monterrey modelo 55. ¿55? ¿Cuántas? 1955. ¿Cuántas versiones, a cuántas ferias has venido con este vehículo? Esta es la segunda, pero no con este. Hace dos años participé con otro. ¿Usted es de dónde? Yo soy de Bucaramanga. ¿Y este carro cuánto hace que lo tiene? Este carro era, es herencia, era de un hermano y entonces, por herencia. Aquí en Trenos y sin que nadie se dé cuenta, ¿cuánto puede costar un carro? Eso, el precio depende de que le guste a alguien, que uno lo quiera vender y que tenga la plata el otro. Eso no tiene precio, es un cariño verdadero, eso es para disfrutar de acá de estos desfiles como lo es la Feria de Cali. Usted lo ha dicho en más cortas palabras. Oscar Corrales. ¿Y el tuyo? Gabriel. Bueno, Oscar, cuéntenos, ¿qué vehículo está participando usted? ¿Qué marca y qué modelo es? Tenemos en este momento un Ford Farline modelo 56, cuatro puertas, sin parales. Sin parales. ¿Cuánto hace que usted está participando en estos desfiles? Este es nuestro sexto año consecutivo participando en este importante y hermoso evento. ¿Cuánto le costó participar en este desfile? Tuve la fortuna, la verdad, de ser invitado por el organizador y este año, este año sí fui invitado. Sí fui invitado. Bueno, aquí en Trenos y sin que nadie se dé cuenta, ¿cuánto puede costar un carrito de estos? Si usted le pregunta a cualquiera de las personas que está participando, nadie le va a dar precio porque estos carros no tienen precio. Estos carros, lo que se le invierte es amor, es cariño y eso no lo recupera uno con plata. Eso es como nuestras esposas, inversión y amor hasta el final. Sí, pues menos.